Bueno, me preguntan por qué soy humorista. Bueno, yo vengo de familia chisposa y mi papá también picarito, ¿viste? Otro día me contaron, resulta que nosotros estamos haciendo hacer un panteón. Y me dice mi viejo, ya estamos terminando el panteón, dice este, vamos a ver, vamos a ver la obra. Bueno, papi, nos vamos. Y claro, estamos haciendo el panteón con estantecito, ¿viste? Para acomodar la mercadería. Y él todo serio, dice, mira hijo, dice, yo te voy a pedir una cosa, dice, como es lógico, siempre mueren los padres antes que los hijos. Y dice, bueno, si yo muero primero, dice, ¿sabes qué te voy a pedir, hijo? Que me pongan en el estante de arriba. Bueno, le digo, bueno papi, pero ¿por qué? No, dice, porque abajo le tengo miedo a los alacrán. Che, a ver, pasa, sale mi papi al centro de Santiago, de Quimilín. Sale al centro, che, y claro, lo llama, Lustrincito, dice, Lustrincito, dice, venga, lustreme los zapatos. Viene Lustrincito, le estaba lustrando los zapatos. Y le mira, dice, don Chávez, ¿qué? Viejito los zapatos, ¿no? Sí, mi hijo, dice, ¿cómo sabe? No, dice, le estoy lustrando las uñas. Ahí está mi productor, ¿qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo andas? Tarde, tarde. Bueno, ¿has traído ferneas o no has traído? Ya, ¿qué mierda has venido? No, 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 no. No, 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 no.